y bienvenidas, buenas noches, por favor quédate ahí, porque el entrevistado del día de hoy te voy a decir que está cumpliendo 40 años, pero hace un año que está cumpliendo 40 años y no los está cumpliendo él, los está cumpliendo la banda, sí, la banda que es un ícono del rock argentino, del rock mendocino y es esta persona, a ver la foto, pero sí, nada más y nada menos que el señor Felipe Staiti, parte de los enanitos verdes, de nuestros queridos enanitos verdes, bienvenido Felipe. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bueno, vos y toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias, bueno, bienvenido a Sion Line, estás acá, estás por acá cerquita, nada más que bueno, estamos así. Bendito sea el online. Bendito sea el online, tal cual, tal cual. Bueno, estamos diciendo que estás cumpliendo 40 años, pero hace un año que están cumpliendo 40 años. Sí. Y dos años también. Como los casamientos gitanos, viste, así súper largo. Lo que pasa es que, viste, como que el 2020 no arrancó y recién estamos arrancando en el 2022, así que son dos años que la vida nos debe. Claro. Así que estamos como transitando lo que hubiera sucedido en el 2020, digamos. Bien, que tenían un súper plan, pero que bueno, ahora ya lo van a concretar. 40 años de los enanitos, 35 años del segundo disco de Contrarreloj. Y bueno, contame un poco, van a estar presentándose en la bodega Monteviejo este sábado, el sábado 26, contame un poco de eso. Ahí estamos viendo fotos de Monteviejo. Divina. Justamente ahí en la bodega, es un paisaje hermoso. Y bueno, esta oportunidad vamos a estar haciendo lo que se llamó ahora, desde ahora que se va a llamar Wine Rock Session, que van a ser cinco eventos en el año. Antes había un solo concierto de Wine Rock en el año. Con muchas bandas, etcétera. Esto va a ser más acotado, van a haber una banda importante en cada una de esas cinco sesiones. En esta oportunidad, bueno, estamos nosotros y los grupos también acá de Mendoza, que serán Pasado Verde y Catarina, Segura. Entonces, bueno, el marco es el mismo, el escenario es el mismo, la cantidad de gente es la misma que en un Wine Rock normal de los que se venían haciendo. Felipe, perdón, y diez años del Wine Rock, nada más y nada menos. Eso que iba a decir. Exacto. Justamente se iban a cumplir los diez años en el 2020 del Wine Rock. Y bueno, vamos a festejar todos juntos ahora y será una gran alegría porque tantas ganas, ¿no?, de volver a encontrarnos con el público, etcétera. Hace dos años también que no tocamos los enanitos bandidos. Wow. Entonces, bueno, es muy auspicioso que esta vuelta, digamos, al ruedo sea desde Mendoza. Claro, claro. Ya que después empezamos una gira por América Latina y Estados Unidos. Sí, ahí estuve viendo que en México, pero los están esperando, sacando ticket a lo loco. A full. A full. A full, exacto. Y sí debo decir que para las personas que vayan al Wine Rock, que van a, puede ser, vos decime si estoy en lo cierto o no, que van a probar un vinito que hace seis años que está esperando ese vinito, ¿puede ser? Exacto. Es un vino que, un corte que hicimos ahí con Marciano y que será el vino para que vamos a degustar ese día. Así que todos los que vayan van a poder disfrutar de ese vino conmemorativo de los enanitos. Así que bueno, más auspicioso, digamos. Hermoso. Algo hermoso. Sí, porque mejor que, que mejor que llegar a un momento así y, 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 y brindar con algo tan característico nuestro. Así es. Así es. Y más, y más vos vinculado tanto con la industria vitivinícola, que ya, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Exactamente. Ya vamos a hablar de eso con tus propios vinos y demás. Bueno, vamos a ir a, vamos a pasar un ping pong y ya, ya volvemos. Pero pasamos a un ping pong, así vamos un poquito más ágil con esto. Ok. Y te queremos aprovechar que tenemos poco tiempo. Vamos con la primera foto. Perfecto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué se viene? Bueno. Opa. Opa. Los he estado stalkeando mucho a todo el mundo, les digo eso, los stalkeo, los stalkeo full. Y esta foto es, es con, justamente con Soda Stereo, ¿no? Si hay dos bandas que convivieron contemporáneamente y con mucho éxito. Exacto. Bueno, preguntarte qué significó Soda Stereo en tu vida, más allá de músico, te diría como espectador, como oyente. Y si tuvieron la oportunidad, este, de conocerlos, pero a nivel persona a cada uno de ellos. Bueno, a los Soda los conocimos porque compartíamos la misma agencia, el mismo manager, digamos, que era Ojanial. De hecho, ahí esa foto es cuando nos están dando los discos de oro para CBS. Soda los estaba recibiendo no sé de qué disco y nosotros, no sé si de contra de dos habitaciones extrañas. Este, no te digo que fuimos grandes amigos, pero sí nos conocimos en formas personales, digamos, en nuestras vidas, al padre de Gustavo, a Gustavo, yo iba a la casa de Gustavo también, nos hemos prestado guitarras y hemos tenido, o sea, teníamos un contacto fluido. No te puedo decir que éramos amigos porque no sé ni el día de su cumpleaños, pero tampoco lo sé de mis grandes amigos, pero, este, pero digo, pero sí éramos, este, era gente muy cercana, de la cual compartíamos hasta la misma vivencia, porque los países que recorríamos. Claro. Iba Soda adelante con él y después nosotros, o íbamos nosotros y después venía Soda, o sea, y así empezó esa conquista por América Latina desde Argentina. ¿Pudiste visitarlo? Porque Marciano contó que lo visitó en el hospital a Gustavo. ¿Vos pudiste visitarlo? Sí. No, no, yo preferí mantenerme afuera porque sabía que no, digamos, era nada, era visitar la familia, qué sé yo, pero, muy delicado, no, no, no fui. ¿Y seguís teniendo contacto con Charlie, con Zeta? A Zeta, no, a Zeta lo vi, ya te digo, cuando lo vi. Cuando fue lo del circo de Soleil. Sí. Ahí estuve con él, pero, y después no lo he vuelto a ver, la verdad que no lo he vuelto a ver. Bueno, sin duda sería, sería muy lindo verlos tocar, ¿no? Juntos. Sí. Sería hermoso. Hemos compartido escenario con él, quizás, mirá, en realidad creo que nunca tocamos juntos, pero sí hemos compartido escenario. Claro. En el sentido de que hemos hecho con ciertos puntos, ¿viste? Bien. Y, bueno, hay muy buena gente, qué sé yo. En ese momento era como un despertar a todo lo que se estaba gestando en América Latina y todo, así que intercambiamos mucha información en cuanto a lugares, en cuanto a sensaciones en Perú, en México. Es una cuenta pendiente, es una cuenta pendiente para nosotros, para los espectadores, para los oyentes. Te llevo a otra foto, te llevo a otra foto de una persona que ha significado mucho en la vida de ustedes, de los enanitos, que es nada más y nada menos que Andrés Calamaro y Contrarreloj, ¿no? Con tantos hits que tiene ese disco. Preguntarte, bueno, contame alguna anécdota, algo que les decía Andrés y si todavía lo siguen viendo. Yo, Andrés, hace bastante que no lo veo, por ahí nos mandamos un mensaje por Twitter o lo que sea. Hace mucho que no lo veo en persona, obviamente porque cada uno tiene sus vidas y sus cosas. Y Andrés, en un punto, en lo que fue en los 80, los discos que hicimos en los 80, yo creo que fue un momento de él muy sobresaliente, de tipo que estaba iluminado en ese momento. Y nos ayudó mucho en cuanto a encontrarnos a nosotros mismos, musicalmente hablando, y en el sonido también, en nuestro sonido. Entonces creo que Andrés fue un buen puente en nuestro interior, ¿me entendés? O sea, como un puente para encontrarnos, como te digo, con nuestra naturaleza, con lo que éramos nosotros. Los 80 fueron años donde los instrumentos se trataban de hacer que no sonaran como eran. Las baterías que no sonaran a batería, las guitarras eléctricas que sonaran a teclado. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Bueno, porque era como la tendencia del momento, como esas cosas. Pero Andrés supo ponernos en el lugar de decir, ustedes son una banda con sangre, donde la batería tiene que ser la batería, tiene que sonar una batería, la guitarra eléctrica tiene que sonar como una guitarra eléctrica. Sacá el coro, me dijo. ¿Tenías ese buen concepto comercial o no? Yo creo que más que comercial, después se traduce quizá en comercial, pero ahí te das cuenta que un tipo que ve de lo que estás hecho y te está diciendo, seguí eso y no lo que la moda dicta musicalmente o en la cosa sónica, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, creo que eso es muy válido. Y eso para mí es lo más rescatable que tuvo Andrés con nosotros, que fue, nosotros por ahí pretendíamos tener un sonido que no era el nuestro, nosotros somos tracción a sangre, ¿entendés? Bueno, hoy en la industria musical se tiende mucho eso, ¿no? A llevar las cosas hacia cierto lado. Lali Espósito ha dicho, justamente se ha peleado con algunos haters y ha dicho, yo no voy a seguir la tendencia que sigue todo el mundo. Y esto en la industria musical se ve mucho hoy. Lo que pasa es que las modas están siempre condenadas a pasar, ¿viste? Y hay cosas que no pasan de moda, como el buen sonido, como las buenas canciones. Entonces, si uno se mantiene en su línea, después me empecé a mirar para atrás y ves todos los que se fueron quedando por seguir lo que es moda hoy, mañana. O sea, y creo que gran parte de la historia de los enanos y la permanencia de los enanos se debe a que nunca fuimos una moda, ¿entendés? No fuimos una moda del momento ni el sonido del momento. No, y además con tantos hits, o sea, no fueron una moda y además tener hits. O sea, esas dos cosas, ¿no? Bueno, para Felipe que tengo una foto más. Tengo una foto más. A ver. Hay de todo, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. A ver. A ver qué hay. A ver qué hay. Esto es como una caja de Pandora. Bueno, esto acá puso estoy herido y esto tenía que ver con tu auto, que estaba herido. Mi auto estaba herido, ¿sí? El Falcon que se le había roto el carburador y ese carburador no se fabrica más. Mirá. Ahí está. Se hizo viral esta foto. Y lo voy a buscar la grúa. ¿Eh? Se hizo viral esta foto. Se hizo viral, claro. Pero bueno, imagínate, ese auto tiene más de 50 años. Eso, ¿te gustan mucho los autos antiguos? Ese auto yo aprendí a manejar en ese auto, era el auto de mi familia. Mirá. Entonces lo he mantenido con los años y por más que he vivido en otros lados, etc., siempre lo he tenido en mi casa, ¿no? Una maravilla. Entonces, bueno, como viste las rodillas a los 50 años empiezan a fallar, bueno, empezó a fallar el carburador. Claro. Y no lo podía mover al auto, entonces, nada, después se lo cambió y todo. Pero por eso puse estoy herido. Ya está sano, ya está sano ahora. Está sano, impecable, sí, sí, sí. Muy bien. A veces pienso que es un poco como mi doble en algún punto. Una dolencia mía se refleja en el auto. Ay, guau. Bueno, muy entrañable. Tengo una relación entrañable, exactamente. Me hace acordar a Cacho Garay, que ama a sus autos, ¿no? Los considera como parte de su familia. Vamos a otras fotos. Claro, son parte de la vida. Sí, 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 sí. De la identidad y todo eso. Exactamente, porque hay historia ahí. Hay historia. Hay historia y hay muchos recuerdos, un lazo muy fuerte. Exacto. Qué sé yo, es este, como mi perro. No tengo perro, tengo auto. Bien. Vamos a otras fotos. A ver qué hay por ahí. Bueno, esto tiene que ver con tu compañero, con Marciano, que lo sorprendió, me imagino, a todos ustedes, casándose con su novia de la infancia, de la adolescencia. Con su novia de la adolescencia. Y, bueno, preguntarte qué significó para ustedes este casamiento, si estuvieron invitados. Lo vemos súper enamorado. Cada vez que Marciano habla de ella, bueno, se le ilumina la cara y demás. Contame alguito. Yo también me sorprendí. Me mandó la foto que se había casado. Este, y, pero bueno, cada uno con su vida, qué sé yo. Este, eso es, este... ¿La habías conocido a ella en la adolescencia? Sí, en realidad fue como a los 22 años, por ahí. La vi muy poco, porque no estuvieron mucho juntos. La vi una sola vez yo, la verdad. Pero hay uno de los temas que está dedicado a ella, que, no me sale el nombre del tema. Sí, también me enteré ahora, pero no lo sabía. Bien, bien. A veces van cambiando los temas, ¿viste? Lo que era para uno, después era para otro. Pero es el de, estuve leyendo tus viejas cartas, no me sale el nombre, perdón. Sí, sí. Pero, bueno, ese tema estaba dedicado a ella. Bueno, muy bien. Una sorpresa para vos también, entonces. Sí, totalmente, claro. No la tenía en mi radar, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a otra foto, a ver qué hay por ahí. Bueno, esto es nada más y nada menos que alcohol etílico y, lamento boliviano, lamento boliviano, la canción que ustedes popularizaron, pero que era de alcohol etílico. Y acá la pregunta es, ¿por qué algunos grupos se quedan como a mitad de camino? ¿Dónde está el secreto? ¿El secreto del éxito? ¿El secreto cuál sería? Si es que lo hay. Ojalá lo supiera, te digo. No lo sé cuál es el secreto. Por eso es un secreto. Si no, sería a viva voz o un secreto a vivas voces. Pero yo creo que lo que nosotros tuvimos, yo puedo hablar por mi experiencia personal, lo que nunca bajamos fueron los brazos y siempre estuvimos poniéndole todo, ¿viste? Y creo que el lamento boliviano es una canción que alcohol etílico la grabó, creo que en ese disco también. Exacto. La grabó ahí en ese disco. Y además una súper banda. No pasó nada, claro. Y nosotros le dimos una mejor oportunidad porque pensábamos que era una canción que merecía ser conocida. Y yo ya en ese momento la consideraba un clásico del rock mendocino. Mirá. El lamento boliviano. Y sí. Entonces cuando llegó la hora de grabar dije, grabémosla porque esto es un clásico de la música mendocina. Y bueno, terminó siendo el boom que fue y que es. La verdad que el lamento nos abrió las puertas. Si teníamos las puertas abiertas en el mundo fue como la que derribó lo que quedaba, ¿viste? Sí. Bueno, en México también, ¿no? En México, que hay que decir, donde yo me puse un poco a mirar y la cantidad de shows que tienen en México es tremendo. Y aparte miraba los comentarios de la gente diciendo, ya sacaste la entrada, ya esto. Y se genera, hay como una legión de seguidores tremenda. Y bueno, sí, lamento bolivianos. Y todos los hits que han tenido, que son un montón. Sí, no. Siempre desde cada disco hay siempre una canción que termina siendo inolvidable para la gente. Y eso es bueno. Creo que también nunca nos quedamos en un éxito exclusivo, sino que siempre hemos estado mirando para adelante. No sé. Entonces, tampoco quiero caer en el engaño de que estos 40 años significa un quiebre de algo. Lo veo todo como una cosa recta. Como ir a Villavicencio. Viste que ves la recta así, bueno. Bien. Bueno, te llevo, perdón que te corte, pero tengo poquito tiempo. Pero te llevo a una foto. Esta foto, a ver si la tenemos por ahí. A ver, ¿qué opinión tenés? Bueno, esto es J Balvin con Duki. Y la pregunta es, bueno, Marciano estuvo participando en un tema con J Balvin y Duki. Si eso te sorprendió y si te sorprendió lo de Residente contra J Balvin. Toda esta cosa de la industria de la música. Yo lo, la verdad, para mí el reggaetón es una cosa que a mí no me gusta, viste, que no, 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 ni siquiera los conozco, ni me interesa, la verdad. No es algo que me, yo vengo de otra escuela, viste, qué sé yo. Yo creo que las cosas se hacen por dinero y lo habrán hecho por dinero, pero bueno, todos tenemos el precio que está en la frente, dice, como decía Napoleón. Este enfrentamiento que tuvieron, ¿no? De Residente contra J Balvin y demás. ¿Vos lo tuviste en tu vida con alguien? Es que ni sé de qué enfrentamiento, porque la verdad que nunca leo nada, ni de J Balvin, ni de ninguno de esos, porque no es algo que ellos sigan. Y cuando veo es como que es indiferente, ¿no? Claro, claro. Ni sabía, si quieres. Bien, bien, te tenemos que poner en contexto. Pero, ¿y a vos te pasó de tener un enfrentamiento desde lo musical, desde lo musical, con algún otro intérprete? Es que enfrentamiento, no es una, para mí la música es otra cosa que enfrentarse. Un cambio de palabras. La verdad que no, no porque, no es que lo que yo haga sea mejor a lo del otro, o lo que yo sea, pero, es como, no sé, me parece amarillista. Para mí, digamos, no me interesa entrar en eso. Siempre te has mantenido tan en tu eje, Felipe, siempre tan como concentrado en tu música. Claro, para mí la pasa por otro lado, cuando empieza esa cosa que termina siendo una cosa de la prensa, que en realidad es como los políticos, ¿viste? Se pelean en la mesa y por abajo se dan la mano, qué sé yo. Bueno. No les creo tampoco tanto. ¿Sabés qué pasa, Felipe? Quizás, ¿no? Estoy interpretando, pero también tenga que ver con una movida comercial. Que hoy, volvemos al tema. Exacto. Claro, ustedes ya están consagrados, no necesitan esto, pero hay como ciertas reglas en la música que quizás exijan esto. Pero, pero es que no son reglas de la música, de la industria en todo caso. De la industria, sí, por supuesto. La música en sí mismo necesita de la música, que ahí es donde está, me parece, la falla o lo que el reggaetón no tiene. Es como, la cosa es fácil y mostremos culos y mostremos, o sea, y todo eso y muchas, sobre todo con todos temas tan delicados como el feminismo y todo eso. Y después están bailando esas mismas canciones que son las que muestran los culos y hablan de, ¿me entendieron? Entonces hay como un doble juego. Sí. Que a mí la verdad no me interesa, para mí la música es otra cosa. La música son tres patas, melodía, ritmo y armonía. En el reggaetón hay una de esas patas que no la tiene. Olvidémonos de la letra, la letra es un agregado, ¿viste? Sí. Pero hay una de esas patas que no la tiene. Puede tener ritmo, ok. Armonía me cuesta encontrarla. Entonces, y melodía, no sé, todo lo mismo. O los grupos argentinos que hablan como si hubieran nacido en Puerto Rico, o sea, una cosa. Claro, claro, claro. Tomar otra identidad. Bueno, y te traigo, para la despedida, te traigo de vuelta a los enanitos. Y lo que quiero, bueno, primero felicitarte por el homenaje que te hicieron en Vendimia. Digo, homenaje en relación a esa aparición que hiciste en Vendimia, a esa ovación. Divino. Y que ustedes fueron el primer grupo, uno de los primeros grupos, te escuché decir, si no el primero, que tocó en vivo en la Vendimia. Sí, en el 88. Exacto. Creo que nunca se había tocado antes en vivo bandas de rock, ¿no? Claro, claro. Y me acuerdo, la nuestra anterior la habíamos tocado en el Chateau Rock, que fue un concierto inolvidable, que justamente tocó soda, tocó sumo. Maravilloso. Bueno, y ahora los vemos este sábado. Este sábado breve, hacedme la venta. Los invitamos a todos para que estén presentes ahí el sábado en el Wayne Rock. Bueno, este sábado, los venanitos estamos cumpliendo ya 42 años tocando juntos y vamos a estar ahí en el Wayne Rock tocando todas las canciones que quieren escuchar y que queremos tocarles de toda nuestra carrera. Así que es una cita imperdible realmente. En un paraíso como es la montaña, el viñedo y el telón de fondo a la cordillera de Los Andes. Y el vinito, y el vinito, por favor. Bueno, y el vino, por supuesto, el vino como elemento de unión, digamos. Porque el vino y la música gozan de la misma cualidad, que cobran sentido cuando se comparten. Exactamente. Bueno, quiero compartir ese vinito, ¿eh? Yo lo quiero probar. Por supuesto, por supuesto. Lo quiero probar. Bueno, Felipe, sos un amoroso siempre, tan talentoso, tan generoso. Uno te lo llama y estás. Te quiero agradecer porque estás considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo. Ojalá, ojalá. No, no, sí lo sabés. La revista Rolling Stone te ha puesto en un lugar destacado y es así. Así que, bueno, muchas gracias. Un honor, un honor. Muchas gracias a vos, bueno, y a toda la gente del Canal 9, que siempre apoyando todo lo que pasa en Mendoza y todos los hechos artísticos de la provincia. Gracias. Gracias a vos. Será hasta la próxima. Hasta luego, Felipe. Un beso. Muchas gracias por haber estado ahí acompañándonos. Será hasta el próximo Viola Nota. Un beso.